El Economista Televisión De acuerdo con el módulo de condiciones socioeconómicas del 2015 del INEGI, Sinaloa, Aguascalientes y Oaxaca registran la desigualdad más alta de ingresos entre la población más vulnerable con respecto a las familias más acaudaladas. En Sinaloa se observó que al mes una familia más vulnerable percibe ingresos por 3.139 pesos mensuales, mientras que una más acaudalada en promedio registra 85.943 pesos, es decir, 27.4 veces más. El caso de Aguascalientes se registró que las familias más vulnerables registran ingresos por 3.213 pesos mensuales y las familias más acaudaladas perciben 81.528 pesos, lo que significa una diferencia de 25.4 veces. Lo mismo sucede en Oaxaca, pues las familias con menores ingresos registran recursos mensuales por 1.688 pesos, en tanto que los hogares mayormente acaudalados en la población perciben ingresos por 35.702 pesos, lo que representa 21.2 veces más que el primero. Trasciende que las familias más vulnerables enfrentan condiciones de pobreza que de forma estructural limitan su desarrollo en el campo laboral y productivo del país. En algunos estados como Aguascalientes, si bien existe una enorme brecha de desigualdad en los ingresos, sin embargo no se debe tanto a que la pobreza haya incrementado, sino al hecho de que al haber una mejor productividad y desarrollo económico, los ingresos de los últimos deciles de la población han ido mejorando. Con información de Elizabeth Albarrán, El Economista Televisión.